Bueno, pues estamos aquí ya, ya estamos en disposición de decir que la Chirigota al final va a aparecer, que va a estar ya sobre las tablas del Teatro Pedro Muñoz Seca para poder ver la última de esta sesión ya de semifinal de este miércoles. Pues ya estamos ya la una en punto. Ya es miércoles, ya es miércoles, sí señor. Vamos a ver ahora la Chirigota, entendemos que han tenido algún problema, les ha impedido llegar antes, pero bueno, han llegado a tiempo para actuar, aunque sean las últimas. Los Quinteros, Chirigota de Cádiz, la Chirigota del Tote, que otro año más repite en el concurso de agrupaciones del Puerto Santa María. Y vienen además con el listón alto, porque el año pasado se llevaron aquí el segundo premio de Chirigotas con los Messenger Z. Así que esperamos que... Bueno, ya han demostrado en el falla el nivel y ahora vienen aquí a ver qué nos cuentan. Y es digno de alabar, que llegan tarde o lo que sea, pero que cumplen con nosotros, con el puerto. Y es una cosa que hay que reconocerle también a ellos, ¿no? Con el trafico que tiene allí en Cádiz. Efectivamente. Además, este año, bueno, estaba un poco más asegurada la presencia de las agrupaciones. Ya lo habíamos comentado en otros programas, porque bueno, el año pasado deslució un poco el concurso, ¿verdad, Pedro? Con las agrupaciones que no llegaron a tiempo, que no quisieron venir, no sabemos muy bien las razones. Pero este año, bueno, pues se ha establecido de nuevo esa fianza, ¿no?, que nos da una cierta seguridad de que las agrupaciones van a venir. Sí, además damos por hecho y seguro, ¿no?, que esta agrupación que se ha retrasado, seguro que no ha sido por culpa de... Ha sido... Ha sido... Ha sido... Ha sido mayor. Ya no me enteraremos. Ha sido autificado. Es más, incluso ayer una de las agrupaciones... No tenemos para el convite, pero tenemos para el Twitter. Sí, 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 sí. Nos comunicaban cuando llegaron que, bueno, un coche donde venían cuatro o cinco componentes de la agrupación se había quedado tirado en la carretera y actuaron pues con los que habían quedado. No sabemos si eso les va a repercutir en la apuntación del jurado, pero bueno, ellos estuvieron aquí, dieron lo que pudieron y, bueno, también hay que reconocerlo, ¿no? Por supuesto que sí. Aquí todo lo que se hace por el carnaval, al fin y al cabo, nada es fácil. Todo cuesta y, al fin y al cabo, son muchas personas las que intervienen y muchos condicionantes y, si hay algún problema, pues, bueno, hay que tener también la intención de perdonar, ¿no? Hemos tenido una noción muy bonita, ¿no?, para que al final no se sellara. Sí, para que al final se estropee con esto. La verdad es que ha sido una sesión de nivel, de categoría, con cuatro agrupaciones del puerto. Esta última que acabamos de ver, La Voz de los Perdedores, que nos ha dejado también un regustillo magnífico porque ha sido una sorpresa, ¿no? Decíamos que no la habíamos visto en Cádiz y ha sido un poco sorpresa para todos estos mimos, que tienen unas voces, un grupo muy potente de, además, ya componentes veteranos. Algunos, muchos de ellos vienen de la comparsa de Raúl Villanueva y se han querido juntar este año en esta agrupación que nos ha gustado mucho, la verdad. Buen sabor de boca y eso siempre es bueno, que no solamente, que haya también muchos autores, que haya mucha competencia y que no estén siempre los que tengan más nombres en primeras posiciones, que también hay muy buenos autores y muy buenos comparsistas para poder cubrir lo que siempre se ha denominado que el puerto es de comparsa y lo estamos demostrando. Y que el camino se hace al andar. Por mucho que quieran correr los jóvenes, tanto los componentes como su director, como sus autores, eso se va faraguando. Y hay un año que te duele porque te has quedado fuera y te pincha y te obliga a que el año siguiente tenga ese poquito más de nivel y así van sufriendo año por año y ellos tienen el futuro asegurado, esos grupos. El carnaval al fin y al cabo es como la vida, hay que quemar etapas, hay que ir poco a poco para ir completando lo que tiene que ser esa formación, ¿no? Incluso también el recuperar las agrupaciones canteranas. Pedrito, tú que has trabajado tanto con la cantera, que ese es el futuro. Eso sí que te juro que es una pena, ¿no? Y te lo dices que me ha dado parte de su vida, pero vamos, con playas. Yo te recuerdo como anécdota, yo empezaba en la Calle Arena, la primera peña cannavalesca, como en el puerto, peña cannavalesca portuense. Yo empezaba a ensayar con los infantiles a las 5 de la tarde, tal como terminábamos a las 7, empezábamos con los juveniles y tal como terminábamos con los juveniles, palombajara. ¡Madre mía! Y terminaba con los majara y decía, bueno, Pedro, tú tienes que al día siguiente montarle a los infantiles, los juveniles, o bien la música, o bien la letra, además los tienes que ensayar. Porque imagínate todos esos años. Entonces, ve que no hay cantera en el puerto, pues te da, ¿no? Yo quiera que el año que viene, o pronto, muy pronto, muy pronto, tengamos esa cantera, porque esos chiquillos son el futuro, tanto en los componentes como en los que hemos hablado, autores, directores, que nos hacen falta para que el puerto siempre tenga ese nivel. Se van forjando tanto en la voz como en la técnica, ¿no?, de canto, como en las tablas que te da, bueno, pues cantar en una agrupación, ¿no? No es lo mismo salir por primera vez que llevar saliendo ya desde pequeñito, ¿no? Y que además es una etapa que es primordial en ellos, para su futuro, ¿no?, para cuando son mayores, porque es una etapa que tú le tienes que enseñar a la vocalización, sino tan pequeño, a sentir, a interpretar, como cuando nosotros sacábamos Churumbeles, que eran críos, como Marcelino, Panilino, eran críos con 10 años, 11 años, como veía, tenía más tablas que Parroquitos. Bueno, ahora parece que sí, que parece ya que la agrupación, la última, los Quinteros, la Chirigota, que bueno, vamos a disfrutar de esta Chirigota del Totez, la autoría completa es del Totez, por lo que Francisco José Fernández Díaz va a tener la posibilidad de demostrarnos que lo que ha hecho durante este año la Chirigota promete, y mucho, porque todo lo que firma Totez es muy bueno. Vamos a escuchar y vamos a disfrutar esta Chirigota galitana. Chirigota galitana. Chirigota galitana. ¡Gracias! ¡Gracias! Los Quinteros, de la Bahía. Un personaje también muy... muy escéntrico. Sí, sí, la verdad que es muy... muy original, ¿no? Bueno, Luis, vamos a dar las gracias a Pedrito García por haber estado este rato con nosotros, con el seguimiento del Puerto.es y con nuestro TV, comentando las agrupaciones y recordando un poquito la historia de este gran carnavalero. Y, bueno, pues nada, a seguir disfrutando del carnaval que todavía queda. Puede ser un placer y eso, ya nos veremos en estos días de carnaval, lo que es importante. Posiblemente nos vemos, Pedrito. Muchas gracias. Y, como siempre, un placer porque nosotros aprendemos. Y a Alfonso, como... Un saludo para él. Un abrazo. Gracias. Vamos a escuchar el primer pasador. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Pedrito García. Sabemos que ya es muy denose, pero viniendo para acá hemos pinchado en el coso. Bueno, lo acaba de explicar uno de los componentes del problema que han tenido con el coche. Y, bueno, se repite un poquito con esa problemática automovilística de agrupaciones de Cádiz. Bueno, el año pasado fueron los Messenger Z, 2012 los de la Custodia, una de las chirigotas que viene participando en este carnaval portuense aquí en el Teatro Pedro N. Seca. Bueno, se incorpora aquí con nosotros Raúl Villanueva. Raúl, vamos ahora a escuchar a este... El ministro Ver está cambiando en la educación todo el sistema. Lo próximo será que en la universidad se estudie el libro de Belén Esteban. Belén Esteban es otra, varios kilos ha cogido, como no estaba un plato, todo lo plato se lo ha comido. Hoy la princesa del pueblo de su libro viene a hablar, que yo por mi libro mato, vale Jesús, no te digo más. Espero que no se ofenda una duda, tengo yo, como puede escribir nada, que nunca nada de yo. Yo me he leído enterito, el nicho uno y el nicho dos, vale, oh, oh, oh. Cuántos libros han quedado, olvidado y no lo evita nadie. Cuanta gente con talento, decrimiento, buscando oportunidades. Lo peor de todo esto no es que lleguen a invitar, es que después lo reclamen en la librería, y lleguen a estar en la lista de las más vendidas. Es el futuro que espera nuestra educación. Una paña entretenida con los cotineros, que no se entere de nada y no protegemos. Porque un pueblo sin cultura se puede maripular. La educación pa' los ricos es lo que tendremos. Y el pobre será más pobre, y además ganar cabezos. ¡Apulso! 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 Bueno, tenemos que llevar la clima todas faltan letras de encontros los dos. Gracias. Sí, sí. Y aparte, Raúl, la comparsa de hoy, lo quito por verte. Bueno. ¿Qué tal? Yo encantado. Que el amor no tiene día ni hora, dijo un profeta en Constantinopla, o yo solamente amo los sábados, y si la parienta no está viendo, se llama copla. Canal Sur tiene un programa que gracias a Juan y Medio, no queda en Andalucía ni un solo viejo sortero. Los mayores están contentos porque más vida les da, y como siga el programa las funerarias van a quebrar. De mismo viejo tenemos una señora interesada, y la semana que viene va a salir, podréis quedar. No se imagina la gente lo que siente como aquel que vive solo, y encuentra en este programa una llama que reavive ese recuerdo. Nada de amor a menudo, compañía, nada más. Una caricia, un abrazo, reírse por todo, que le lata el corazón y le brille los ojos. Despreta cada mañana con una ilusión, y hasta habrá siempre que diga que allí nunca iría. Mucho que sea bandido, hoy vive la vida, que el corazón no comprende, ni exceso ni de edad, que solo buscan a alguien que le dé cariño. Y aunque vos fueras de viejo, vuelvan a sentirse niños. Segundo paso doble, y bonito, ¿eh? Muy bonito. Con destacados componentes, además, reconozco aquí a Al Punta, uno de los clásicos del yuyo. Bueno, decíamos antes que concentro con la atracción de tu comparsa. Sí, muy satisfecho, ¿no? Es como todos los años, ¿no? Ya hay ganas de soltar lo que traemos preparado. Y una vez que pasa un trámite, es de mucha alegría, ¿no? La verdad es que el público siempre nos responde maravillosamente. El público se ha volcado. Sí, sí, y muy contento, muy contento. Y este año más por el detallito con la fama que llevo tres años queriendo hacer, y no pude hacerlo nunca, por circunstancias, y este año era mi primer año que vimos. Ortega Cano Y gritarlo una cari cuando se esperó que había robado, pero que ha hecho... ¡Guncia! Todos los años anda por fía que me sigue el cristiano Ronaldo, Y el balón de oro, a ver cuál de ellos puede ganarlo. La bota de oro también los dos ya manda cojones, va a llegar el día que se la jueguen a pareolones. Gran Ribery también es posible que la ganara, y si se la dan no podrán decirle que es por la cara. Aunque lo justo sería iniesta por su talento, pero a ese le dan un helado calice y hasta contento. ¡Guncia! A los dos tan bruscos que lo juzgan, sabe a cuál de ellos le dan la boca. Y a los del Cami le van a dar el antipa de oro por circunstan. Que le he vivido feliz para un sangarín cuando se enteró que había robado, pero que ha hecho... ¡Guncia! 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 Del escribillo, del escribillo, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? ¡Guncia! 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 A la altura del torneo... El escribillo más antipo no podía ir aún. ¡Guncia! Va muy antipo, eh. Va muy antipo. Los cinteros que el año pasado fueron los Messenger Z, los de la Custodia. El año pasado se llevaron el segundo premio en este concurso. Y bueno, creo que están dejando también esta vez un buen sabor de... Parte de mí del grupo ha estado también con Manolito Santo Alder. Así que tiene experiencia más que destacada esta chilidota. Tiene componentes muy clásicos. Sí, sí, sí. Había una chilidota muy fiel al puerto. Sí, sí, sí. Que todos los años viene. Es un papel muy digno, la verdad. Hay que destacarlo y hay que valorarlo también en su justa medida, eh. Y el público a la hora que es. Exactamente. La una y cuarto pasada de la noche. Y bueno, está respondiendo. Está con ganas todavía de chilidota. Aguantando. Antes de este popurrí, pues ya... Ya esperando ya mañana también la última final de este carnaval del puerto. Por supuesto, esperando ya para la final del próximo viernes. Y por supuesto, mañana estamos también en directo aquí en el puerto. Y en el movimiento de puerto. El punto es para llevar puntualmente todo lo que pasa aquí sobre las tablas. De este teatro municipal. Pedro Muñoz Seca. Vamos a escuchar ya el popurrí. Yo antes iba a matar las cañas y a Punta Umbria. A los caños o al palmar. Pero vine a la victoria y aquí me quise bañar. Y cuando pisé la arena, así me puse a gritar. ¡Esto es CAI! ¡Y en CAI! ¡Qué mamá! ¡Esto es CAI! ¡Y en CAI! ¡Qué mamá! Han estado en mi programa. Personales muy curiosos. No los conocía nadie. Y ahora son todos famosos. Yo lancé a los Andy y Lucas. Y los conocé todo el mundo. ¿Quién es Andy? ¿Quién es Luca? Todavía los confundo. De frente a Lola Flore con un famoso cantaón. Yo fui la primera en España en probar la baba del caracol. ¡Hola! Al niño de Ortega caro. Yo le entrevisté una noche. Hice una pregunta chunga. Y el cabrón me quemó el coche. ¡Aceito y arrisita! Yo me serví de trampolín. Pero tal vez que no. El solito se tira así. Y... ¡Que viene la ova! ¡Que viene la ova! ¡Que viene la ova! Como los chunguitos que hablan... ¡Ata! 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 Ahora se ha puesto de moda para dejar de fumar Un cigarrillo electrónico y lo llaman vapear El trabajo siempre ha sido herramienta de relación Y una manera sencilla de abrir una conversación Hola guapá, ¿quieres fuego? Así se le entraba a la prima ¿Y ahora qué vamos a decirle? Hola guapá, ¿tienes pila? Uno sacaba un paquete y solía preguntar ¿Te apetece una caraíta? Y empezaba a conversar Y ahora con ese aparato, ¿qué vamos a preguntar? ¿Te apetece una chupaíta? ¿Te puede llevar una guanta? Mi cuñado está enganchado al tabaco Y hace poco le dijo el doctor A nuestra deja de fumar Te aconsejo vapear Y mi cuñado vapeó Vapeó De un paquete abrazado a dos Nada tienen de especial Dos mujeres en el cuarto baño El pipí lo hacen de pie Apoyar con la dos manos en la pared Y la amiga es la puerta con el pie Con el bolso es abrigo y el papel Y a que se orinen Si están solas nunca más Se retienen y esperan primero A que otra diga meneo Mujer contra mujer Y ahora Que me he quedado solo Ahora Toda Hay quien dice que el compás Lo inventaron los gitanos Una noche de jadeo Hay quien dice que los moros Los dejaron el flamenco La gripa y el casoneo Pero yo vengo a contar Que el verdadero compás Lo inventaron los insectos Un día que estaba en el campo Y cuando quise faltarlo Me salió un poco a perfecto ¡El saltamante! ¡Los ojitos! ¡Las abugas! ¡Las abugas! ¡Los ojitos! 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 En un país de gente fija que solo habla farinas de sus vidas tan wonderful Estoy cansado de pamplinas, de torredo pa' arriba, prefiero acento andaluz Salir de la monotonía yo prefiero mejor, los que no hablan de cabeza y si de corazón Por eso salgo a la calle y busco locos normales Que no vistan cristian dios, prefiero locos de la noche, solo tienen perroche Son alegre o trágico, los que no ponen condiciones y no sueltan ser moren por hacer televisión Aunque se vistan de payaso tengan un rasgato o con aspecto técnico Aunque yo nunca entrevistaba, tan chulo que pensaba, que va de John Güell y a cambio de cantaba Esta canción No, 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 por favor Yo prefiero el valor de lo que no se venía Y no tienen humor, porque tal y como son la apariencia no importa su vida No, 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 no Bueno, pues ahí terminaba la actuación de esta espiricota en los 5-0, Raúl, ¿qué te ha parecido? La actuación está muy completa, ¿no? Ya lo demostró en su participación en Cádiz y aquí no ha sido menos, ¿no? Con aquí una clara aspirante en principio a todo, ¿no? Sí, sí, la verdad que va a estar en toda la guiniela para poder estar de una forma clara seguramente en el próximo miércoles próximo viernes, ya estamos miércoles son las 1 y 25 de la madrugada y bueno, ya presto y dispuesto a disfrutar de la última semifinal de mañana miércoles y vamos a ver lo que nos depara, ¿no, Raúl? Pues, con que siga con la línea que llevamos hasta ahora creo que deberemos conformarnos, ¿no? El concurso está en línea ascendente para mi parecer, ¿no? Y se vio que ayer hubo un buen nivel de coplas hubo menos gente pero bueno hoy el nivel se ha mantenido, creo ha habido más gente y espero que mañana haya incluso más gente que ya se vayan a soluto y que las coplas y que las coplas sigan aumentando o manteniendo la calidad de hoy y de ayer, ¿no? Creo que la final va a estar muy reñida en todas las modalidades especialmente creo que en comparsa aparte de que es por lo que me toca y lo que más analizo, ¿no? Pero eso es bueno para un curso del puerto, ¿no? Así que a esperar qué pasa. De momento las entradas para la final están ya todas vendidas desde casi el primer día o sea que por lo menos ambiente y ganas va a haber, ¿no? Hombre la final es un atractivo muy bueno aquí en el puerto, ¿no? La lástima es que esté costando vender un poquito más a las seis finales pero bueno creo que esto es todo esto son pasos muy poquito a poco, ¿no? Poco a poco y si pensamos en 2009, 2010 cuando empezamos que hay que hablar, claro esto daba pena y hoy en día pues gracias a Dios tenemos un concurso gracias a Dios, no gracias al trabajo de la gente Bueno, entre abajo ¿qué hacéis desde todas las partes desimplicadas, está claro? Se ha trabajado bien desde el ayuntamiento Consejo de Carnaval las agrupaciones en el puerto se han volcado con esto y bueno cada año va mejor pasa que son pasitos muy, muy, muy lentos que ven la luz muchos años Poquita a poco incluso el puerto el pueblo el aficionado ha recogido el guante y ha dicho bueno, se está haciendo algo se está trabajando y hay que también dar el pasito definitivo para que también tengamos más calor porque bueno se puede hacer una organización muy buena el concurso brillando las agrupaciones muy punteras pero claro también hay que ver el teatro que tenga el calor humano que al fin y al cabo el carnaval es el pueblo y los que están en el patio de butaca disfrutando y dando el calor necesario para que esto siga funcionando ¿no? totalmente yo pienso que que bueno que poquito a poco el puerto se va animando solamente tenemos que mirar el fin de semana que la verdad es que da gusto ver y estar en la calle ¿no? estamos animados y sí que es cierto que bueno quizás falte ese empujoncito ya que ya es casi mínimo para el concurso que hace unos años era máximo y este año ya es menos ¿no? o sea que yo creo que poquito a poco se van consiguiendo los objetivos y que esto no es cosa de dos días esto tiene un trabajo muy grande y hay que esperar para tener resultados bueno pues los resultados los estamos viviendo y nosotros ya nos tenemos que despedir hasta mañana mañana tenemos otra semifinal la última grande con otras tres agrupaciones del puerto el cuenta cuento nos damos abasto y comando cateto aparte de otras agrupaciones de Cádiz les esperamos la mañana puntualmente a las 8 8 menos algo de la tarde hasta el final de sesión que además ofreceremos en directo también el fallo del jurado de esas agrupaciones que pasan a la final y nada nos despedimos hasta mañana dando las gracias a Raúl por estar este rádico con nosotros por la comparsa la acogida que ha tenido creo que ha sido formidable a la altura de lo que se esperaba en Cádiz gustó mucho y en el puerto en su casa no podía ser menos nada gracias a vosotros por estar aquí difundiendo el canal del puerto que tanta falta le hace y nada con respecto a la comparsa pues decir que estamos encantados con la acogida que gracias al puerto gracias a mi grupo y gracias a todas las personas que han participado que en este caso son los niños de Afana como José María y Jesús Franco que nos han vendido la oportunidad muy bonita de poder perdón de poder decir lo que quería decir hace muchos años que la oportunidad nos la han dado ya nosotros nosotros a ellos pues muchas gracias Raúl nos despedimos hasta mañana puntualmente a las 8 8 menos 5 conectaremos en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca hasta mañana 3 por 4 ya suena por la calle para anunciarnos que llega con ganas que está de adentro no pierdas ni un detalle que 11 500 te lo quiere contar por las esquinas se escuchan para sacar que a bombos y caja nos marcan su compás ven con nosotros ven el carnaval del puerto porque en 11 500 es tiempo de carnaval es tiempo de carnaval es tiempo de carnaval